Radio Mogán 178 Estás escuchando Mogán al día con Alejandro Araña Continuamos aquí en Radio Mogán a través de la 107.8 de la FM haciendo este espacio de radio en donde queremos dar información y también contar pues esta situación desde otros puntos de vista como estamos haciendo durante toda esta mañana pero está claro, esto se repite y se repite durante estos días durante estas últimas horas que aquí lo más importante en estos momentos es la salud de todos y todas pero sin duda el tema económico ahora mismo y la situación durante y también a posteriori económica que va a surgir después de todo esto la que ya estamos viviendo y la que se va a surgir después de todo esto pues tiene en el aire muchísimas preguntas y muchísima incertidumbre la que están pasando ahora empleados, empleadas, autónomos y autónomas de este país por eso queremos hablar de todo este tipo de asuntos con el asesor laboral, fiscal y también de otros temas es colaborador nuestro, en otras ocasiones ha estado aquí con nosotros y hoy lo saludamos a través del hilo telefónico Benjamín Martín, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días y buenos días a todos los radio oyentes de la radio y televisión MOAN y la verdad que de todos aquellos que nos escuchan por las ondas y están en estos momentos en una situación como la que nos encontramos la verdad que hay que decir que sobre todo que hay que tener tranquilidad sé que no es un momento propicio para decir que podemos estar tranquilos pero sobre todo sosiego y seguir las recomendaciones de las autoridades que es lo importante en este caso Así es Benjamín, bueno, ¿cómo lo estás llevando? Ahora para ustedes mucho trabajo, muchas preguntas a salta mucha incertidumbre ahora mismo en el aire y ahí están ustedes en este caso tratando un poco, me decías, actuando un poco de médico de todo este tipo de asuntos que ahora mismo también están en el aire es verdad, decía yo, que lo más importante aquí es la salud pero claro, el aspecto económico afecta y de qué manera también a la salud ahora mismo de todo el mundo porque la incertidumbre también es un aspecto a tener muy en cuenta en nuestra salud Sí, no hombre, tenemos que tener en cuenta una cosa que tenemos que tener unas recomendaciones mínimas y sobre todo saludables y en este caso, de hecho, en la página del Facebook que se está colgando diariamente dentro de un rato se darán hasta unas recomendaciones de cómo será la vuelta a casa lo que tienen que hacer y sobre todo la salud la salud va por dos partes ya no es solo la salud física sino la salud mental y ahí entran los trabajadores y empresarios claro, tener en cuenta una cosa que ha existido en el boletín oficial del Estado del... bueno, desde el día hacemos un paréntesis y nos volvemos al día 14 desde el día 14 ya estamos trabajando en ello el 15 también estábamos esperando el paquete de medidas entró el 17 donde teníamos ahí varias actividades y al día de la fecha todavía no existe por ejemplo, las actividades de hostelería no existe... dentro de las actividades de hostelería perdón, los hoteles o apartahoteles donde no vienen dentro del decreto el otro día dejaban fuera excluidos dejaban fuera las peluquerías salones de belleza y las tintorerías ya las peluquerías ya entran dentro también pero todo esto hay que cogerlo todo esto hay que cogerlo con pinzas es la primera vez que nos sucede y hay que cogerlo con pinzas y hay que ir con tranquilidad sabemos que tenemos un plazo prudencial para montar y presentar los ERTE pero anoche mismo estaba viendo yo la disposición adicional sexta que decía que una vez terminado todo este periodo deberemos mantener las plantillas durante un mínimo de seis meses entonces tenemos una plataforma que hemos creado varios compañeros del Colegio de Graduados Sociales de Las Palmas de Fuerteventura que se llama COVID-19 y la verdad que todos los días nos asombremos de algo nuevo lo que acabo de decir el mantenimiento de la plantilla el mantenimiento de la plantilla todo esto viene a darnos a entender que una vez termine el COVID una vez termine todo esto deberemos mantener las plantillas durante seis meses si no tendremos que devolver las bonificaciones porque esto no se considera a efectos del Estado no se considera que es que nosotros los pasemos a desempleo y las empresas no las empresas para las empresas esto es una bonificación de ello tiene que estar al corriente en Hacienda y la Seguridad Social para cogerse es como los autónomos los autónomos en estos momentos que quieran solicitar la prestación el autónomo tendrá derecho a que se le reconozca la prestación pero claro todo esto lleva aparejado ¿qué lleva aparejado? que el autónomo tendrá que estar al corriente de las cotizaciones en Seguridad Social o le harán una invitación en el plazo de 30 días para poder acogerse o sea que esto es nuevo demasiado novedoso y tiene mucho intringulis yo sobre todo lo que le pediría y se lo estamos pidiendo a nuestros clientes estamos trabajando pero la tranquilidad suficiente vemos como una gran cadena de comida takeaway rápida para no dar publicidad de buenas a primeras puso un ERTE por 14.000 empleados y se lo tiraron al suelo la noticia que tenemos que ayer en la provincia de Las Palmas bueno toda Canaria se han presentado 44 ERTE de los cuales 17 han caído entonces tenemos un problema ¿cuál es? ha sucedido lo que ha sucedido el legislador está legislando a pasos agigantados pero las soluciones no se han puesto encima de la mesa quiere decir cada comunidad autónoma porque además tiene transferidas las competencias cada comunidad autónoma tiene su página donde entrar y nosotros tenemos que estar trabajando a medida que la información nos está llegando ¿vale? yo sé que las empresas ya están que se suben por las paredes que no tienen dinero que han tenido que cerrar de hecho está perdón pendiente la seguridad social que se pasa a final de mes que es la seguridad social del mes de febrero y claro mientras siga dado de alta a los trabajadores pero con la tranquilidad suficiente que todos aquellos trabajadores que hayan cesado por ejemplo el día 15 que hoy estamos a día 19 se hará con efectos retroactivos y también decir que el gobierno de Canarias ha dicho que todos los expedientes por silencio administrativo serán positivos ¿vale? a nosotros entre comillas nos tranquiliza pero hay cosas que tenemos que solventar decían que iban a poner un formulario express para que no tengamos que hacer tanto pero claro dentro del formulario dentro del procedimiento primero tenemos que hacer una comunicación a los trabajadores dentro de la comunicación a los trabajadores te la tienen que devolver firmada el empresario tiene que firmar una serie de documentación nosotros tenemos que presentarla o bien con certificado digital o bien con apoderamiento pero la última información que tengo también que además los compañeros de la plataforma de Renovado Somos Futuro COVID-19 lo que hemos hecho es intentar por todos los medios buscar toda la información y tenerlo entre todos contrastados estamos hablando que somos en torno a 120 profesionales que estamos trabajando en segundos a la misma vez y entre todos intentar por todos los medios que todos los procedimientos que hagamos en la provincia de Las Palmas y en Fuerteventura sea lo más idóneo posible ¿vale? Benjamín hay muchas preguntas como bien dices esto es nuevo pero para concretar primero para simplificar ¿te parecen ahora mismo o son todas las medidas este paquete este primer paquete de medidas presentado ¿te parece suficiente o hay que ir mucho más allá? ¿cuál es tu opinión? vamos a ver entiendo yo que las cosas se están haciendo como la situación nos está dando pero en el paquete de medidas tenían que haber cogido actividades por ejemplo por decirte un ejemplo personas que son autónomos que tienen una pequeña tienda comercial por menor de material informático ellos tienen obligación de estar abiertos con lo cual para ellos poder acogerse a un ERTE o al cese de actividad perdón si no tienen trabajadores sería un ERTE y si no tienen trabajadores al cese de actividad imagínate ellos no se podrían acoger tendrían que en este caso fundamentar que tienen o hayan visto caer la facturación en un 75% ya entonces cosas como esa vamos a ver si cerramos cerramos todos vale yo sé que todos no podamos cerrar igual pasó como estoy diciendo como dije antes con los peluqueros sale en el paquete de medidas el primer boletín donde efectivamente las peluquerías tenían que permanecer abiertas por un tema de necesidad social o las tintorerías más tarde se modifica diciendo que la peluquería y las tintorerías solamente si son de necesidad social y cuando la peluquera vaya a la casa de un cliente entonces cuando se legisla se legisla una sola vez y sobre todo para no entrar en estas vicisitudes porque lo que hace primero nos ponen nerviosos en el sentido de que nosotros tenemos que transmitir ya y confiabilidad y masa y segundo detrás de todo esto hay muchísimos millones de empresarios y muchísimos millones de trabajadores que necesitan una solución rápida y eficaz hasta el día de hoy nos acaban de llamar oye mira y si yo quiero cobrar la prestación de desempleo pues bueno usted entre en la página web del CEP y en ese caso usted ahí con firma digital o sin firma digital de todas maneras tener en cuenta una cosa que una vez nosotros hagamos el ERTE inmediatamente nosotros ponemos toda la información a disposición online de en este caso del servicio público de empleo estatal si puedo decir una cosa en beneficio de lo que nos está sucediendo ayer mismo me sucedió una señora que me pide oye mira que es que necesito un duplicado de la receta electrónica y me di cuenta de que en una semana parece que hemos avanzado 60 años donde llamamos a llamamos directamente a en este caso al 012 el 012 nos dio cita y el médico el viernes a las 3 menos cuarto va a llamar a la señora le va a dar un código y solamente con la tarjeta sanitaria va a ir a la farmacia y puede sacar los medicamentos entonces yo a veces pienso si esas cosas funcionaban porque no las han dejado que haya funcionado durante tanto tiempo porque yo mismo tengo el caso de que no, no, no para la receta electrónica venga usted el médico cabecera cuando yo estoy ocupando un puesto dentro de bueno una hora dentro de la sanidad pública ¿entiendes? entonces lo que digo es ¿se podía haber hecho mejor? sí ¿la situación en la que estamos se ha hecho lo que se ha podido? sí pero tenemos que tener más resolución bueno está claro Benjamín que como esto es nuevo estamos viviendo una situación nunca antes vista habrá que seguir muy atentos a ustedes a los profesionales y a esa comunicación diaria y sobre todo a a ese paquete de medidas al cual se querrán acoger ahora mismo todos esos autónomos autónomas y sobre todo al final aquí también la incertidumbre lógica para esos empleados y empleadas por tanto me imagino que son días de mucho trabajo y de intentar solucionar todo este asunto con todos tus clientes no es nada fácil está claro ten en cuenta una cosa que anoche a las dos y media entran los boletines nosotros tenemos boletines interiores del sistema red entra el boletín en el 4-2020 y donde nos dice expresamente porque es que el procedimiento no es solo nosotros tener que presentar la documentación bueno entregarse a los trabajadores los trabajadores nos la devuelven presentarla en el gobierno de Canarias sino que luego es la Consejería de Empleo y Trabajo la que nos da la confirmación de que el ERTE es completo entonces en ese momento es cuando tramitamos las bajas en seguridad social pues decirte que anoche sobre las 11 y media 12 de la noche aproximadamente que estaba yo leyendo pues nos entra el boletín quiere decir estamos estamos vamos a ver hay muchísima gente detrás de todo esto que está trabajando muchísimo ¿sabes lo que te digo? está trabajando pero muchísimo 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 entonces lo único que pedimos es eso tranquilidad donde se pueda tener y dejar que los profesionales actuemos y actuemos con las medidas que tenemos que actuar para tampoco equivocarnos porque esto no es presentar un ERTE y si no te salió después bueno lo haces por sistema productivo o causas económicas o causas no, no, no esto es hacer las cosas y hacerlas bien ¿vale? porque en supuesto caso mira me acaba de entrar uno del Instituto Insular de Deporte de Gran Canaria que ha puesto ya el ERTE con un plazo máximo de 120 días ¿entiendes? entonces estamos hablando de que la gente ya está un poquito ¿sabes? vamos a ver no podemos estar dando palos de ciegos tenemos que hacer las cosas y con contundencia y sobre todo lo que se le pide a la población es que hagan caso entre más rápido entre más rápido pasemos el bache porque el bache no es el que tenemos ahora el bache es el posterior ¿vale? el bache va a ser el posterior estamos en un sistema económico que nos dedicamos al turismo entonces ya hemos perdido la temporada de Semana Santa y no queremos perder la temporada de verano e invierno entonces lo único que se le pide es que hagan caso de hecho ayer mismo colgué no nos tienen que llamar la atención si el certificado usted lo tiene que llevar encima lleve el certificado porque ya hay personas hasta detenidas por este caso entonces no se enfrenta la autoridad hagamos las cosas bien hagamos las cosas con cabeza e intentemos salir lo más rápido posible de esta situación porque si esta situación se deriva como lo otro día decía el presidente del gobierno entre dos y seis meses la llevamos clara vamos a ver Benjamín lo cierto es que ahora mismo pues eso mantenernos todos con calma paciencia y esperar a ver cuáles esos paquetes de medidas que se vayan adoptando y lógicamente esperando a que esta situación se resuelva lo antes posible porque si no vamos a ver qué país nos queda en el futuro y sobre todo qué mundo nos queda porque ya no es algo solamente de España sino del conjunto de este mundo globalizado que nos ha tocado vivir si sobre todo sobre todo lo que pedimos es calma y tranquilidad ¿vale? calma y tranquilidad donde se pueda tener y mira me acaba me acaba de entrar ahora me acaba de la verdad que estamos hablando de 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 segundos ¿vale? estamos hablando de segundos y sobre todo que el autónomo lo necesita ¿vale? lo necesita y sobre todo que el autónomo tiene que estar tranquilo los requisitos para tener derecho el autónomo por ejemplo para mucha gente que lo que lo que lo tiene muy presente que estar afiliado como todos tienen que estar no es preciso tener la cobertura por el cese de actividad hay gente que no lo tiene ¿vale? no tiene desempleo cubierto que hoy en día es obligatorio no es preciso darse de baja en la actividad ¿vale? no es preciso darse de baja en Hacienda ni en Seguridad Social encontrarse al corriente como dije antes o le van a hacer la invitación a que lo pague y podrá solicitar todo autónomo cuya actividad haya sido suspendida por el Real Decreto ¿vale? o en el caso de que no haya sido suspendida que el 75% de de la de la penta se haya mermado si tienes trabajador debes solicitar el ERTE además de solicitar y no se exige periodo de carencia para tener derecho quiere decir no se exige un periodo de carencia mínimo en estos momentos estamos hablando que un trabajador autónomo para tener derecho al cese de actividad que sería lo que le llaman el paro de los autónomos mal llamado tendría que tener un periodo de carencia mínimo de un año ¿vale? para tener derecho a algo en estos momentos no se exige periodo de carencia mínimo con lo cual aquellos autónomos que estén pensándose decir cierro me voy y la asesoría que le dé de baja que no lo haga porque van a perder un derecho pues Benjamín aquí de momento lo dejamos iremos contactando contigo durante estas próximas semanas a medida que se vayan conociendo más cuestiones y que sean importantes para el conocimiento de la amplia ciudadanía muchísimas gracias Benjamín y lo que estamos diciéndole a todo el mundo paciencia y tranquilidad es lo que toca durante estos días y sobre todo sobre todo hacer caso hacer caso a ver si esto lo antes posible salimos de esta situación que entre comillas está complicada pero bueno cosas peores se han visto y hemos salido con lo cual tenemos que ser positivos en esos aspectos y también darle a la ciudadanía darle un balón de oxígeno de positividad que es importante Benjamín Martín asesor laboral muchísimas gracias y muy buenos días Benjamín gracias hasta la próxima chau chau